Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en español. Les saluda Mayra Jaime hoy 2 de mayo. La violencia irrumpió en la Universidad de California en Los Ángeles cuando la policía se enfrentó con los manifestantes anti-israelíes. La policía y el equipo antidisturbios derribaron una barrera y entraron en el campamento tras el enfrentamiento. La policía del campus declaró el campamento reunión ilegal. Le tenemos más información. En Pensilvania, los manifestantes permanecieron el miércoles en el campamento de la Universidad de Pensilvania, mientras la policía empezaba a cortar cuerdas y retirar carteles a lo largo de las barricadas. Varios manifestantes admitieron a los medios de comunicación que no eran estudiantes de la universidad. No eres estudiante, ¿verdad? No. Y él no es estudiante. No. ¿Por qué estás aquí si no eres estudiante? Estás apoyando. En Nueva York, el video de la cámara de un policía muestra las detenciones del martes en un edificio ocupado en el campus de la Universidad de Columbia. Muestra una escena caótica dentro de Hamilton Hall con manifestantes anti-israelíes que se atrincheraron adentro. La policía de Nueva York, con equipo antidisturbios, utilizó granadas aturdidoras cuando irrumpió en el edificio el martes por la noche. Una vez dentro, se escucha a los agentes ordenar a los manifestantes que permanezcan en el suelo. En menos de dos horas, desalojaron el edificio. Alrededor de 280 manifestantes fueron detenidos durante la noche en el cercano City College de Nueva York. Las protestas se reanudaron en el campus de Columbia el miércoles. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, culpó en una rueda de prensa, entre comillas, a actores externos de escalar la situación y crear el caos. Este es un problema global. Los jóvenes están siendo influenciados por aquellos que son profesionales en radicalizar a nuestros hijos. Y como alcalde de la ciudad de Nueva York, no voy a permitir que eso suceda. En New Hampshire, los medios de comunicación informaron que varias personas fueron detenidas en una protesta en Dartmouth el miércoles por la noche. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el miércoles que la gente tiene derecho a protestar pacíficamente, siempre que sea dentro de la ley. También enfatizó que el discurso antisemita es incorrecto y, entre comillas, aborrecible. El expresidente Trump hizo campaña en estados como Freeland, Michigan, clave de batalla ayer, aprovechando un día completo libre de su juicio penal en Nueva York. Los temas de los que habló mayormente son la migración ilegal, uso de los recursos y la inflación, y cómo ésta afecta a toda la población. En las últimas elecciones, Trump perdió por tres puntos en Wisconsin y un punto en Michigan. En los últimos tres años, las familias promedio de Michigan han perdido entre 20 y 30 mil dólares gracias a la administración Biden. Trump también habló sobre el tema del aborto y salió en su presentación con el lema, en cualquier momento, no importa el lugar, en donde sea, en el pódium. Platicamos con varios locales que simpatizan con Donald Trump. Teníamos una gran economía, no hubo guerras. La economía era asombrosa. Ahora no puedes ir de compras y no gastar dólares de más. No me gusta pagar cuatro dólares por gasolina y tener altas tasas de interés. Estoy harto de pagar altos precios de combustible y estar pagando entre 200 y 300 dólares en despensa. Sabemos que tenemos los votos en un lado del país. Yo amo a Trump y necesitamos que gane absolutamente. Un espectáculo realmente importante. Para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México. Del 26 de abril al 5 de mayo. El expresidente Trump podría enfrentar más multas por la orden de silencio en el juicio penal de Nueva York y la orden prohíbe a Trump a hablar de testigos y miembros del jurado. Fuera de la sala del tribunal, el expresidente intervino sobre el juicio en curso y esto fue lo que dijo. Preparándome para pasar otro día en el juzgado. Un juicio falso que todas las principales autoridades en derecho dicen que nunca debió presentarse, que Alvin Bragg no quiso presentarlo hasta que ocurrieron las elecciones y que lo presentó. Ustedes saben que este caso pudo presentarse hace ocho años. En lugar de eso esperan y esperan y esperan. Saben que no es un buen caso y ahora resulta que lo han perdido todo. Quiero decir, no tienen un caso. No tienen caso. En cuanto a la orden de silencio, los fiscales piden una multa de 4 mil dólares. Esto se suma a una multa de 9 mil dólares que impuso el martes el juez Juan Merchan. La multa fue por las publicaciones de Trump en las redes sociales, cuestionando el proceso de selección del jurado e insultando a su exabogado, Michael Cohen. Merchan dijo el martes que podría encarcelar a Trump si continúa desafiando la orden de silencio. El juez dice que las multas permitidas por la ley de Nueva York podrían no ser suficientes para disuadir al acaudalado expresidente. Trump dice que la orden de silencio restringe su derecho a la libertad de expresión y le impide responder a los ataques políticos. Y le dejo nuestras recomendaciones para que vea los artículos de la web de Epoch Times en Español. Los encontrará en la descripción de este video. Soy Mayra Jaime y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.